bueno muchachos montes en montes en que no fuimos bajo la lluvia mire mi gente acabo de lavar la guaguita y mire lo que me lo que me esperaba como quiera le hacía falta el bañito pero no me durona pero nada que vamos a hacer verdad contra contra la naturaleza no se puede hacer nada vamos a meternos en el ojo del huracán y sin quejarnos bienvenidos todos hoy estamos hoy es domingo domingo y mañana es el día de la recordación día de la recordación no el día de del veterano porque son días diferentes día del veterano es una cosa se celebra en honor a todos los veteranos que han estado en el ejército norteamericano no importa si usted fue o no fue a la guerra no importa si usted no estuvo los dos años completos siempre y cuando usted haya salido con un dichal de honorable y haya servido por espacio de 180 días que haya sido licenciado con un dichal de honorable si eso es lo que usted tiene pues usted es veterano mañana no se celebra eso mañana es el día de la recordación es el día que no se celebra verdad lo que hacen es en tributo a los soldados caídos veteranos caídos en combate para eso es el día de mañana se celebra en la mayor parte de los estados básicamente en todos los estados unidos incluyendo los territorios como los puerto ricos las islas vírgenes guam y otras islas por allá en el pacífico también en las bases militares en Alemania en Inglaterra donde quiera que hay una base militar americana se celebra el día de la recordación voy a llegar aquí a la luz o al semáforo hay un taponcito un poquito un poquito incómodo verdad porque ningún tapón es cómodo pero paciencia muchachos vamos a estar aquí y tener paciencia hoy pues no sé si Lucas me llama más adelante hasta ahora no lo ha hecho yo pues le dediqué bastante los días de la semana yo le dije que hoy pues por ser un weekend largo las playas iban a estar todas llenas y especialmente las que a él le gustan ¿verdad? las playas que a él le gustan y y pues si me llama en auxilio pues voy y lo busco pero miren como está el día que no se puede hacer gran cosa no se puede hacer gran cosa este nada voy a mientras voy aquí en el tapón voy llevándole entonces unos saludos ahí a a todos mi mi la gente que que sigue en mi canal ¿verdad? eh y vamos a empezar ya mismo con vamos a ver quién es el primer agraciado dice aquí saludo don Chubito vamos a caminar a mí me hace mucha falta gracias y bendiciones fuerte abrazo para Lucas don Chubito si le envío algo a la dirección vieja le llegará oh claro que sí Carmen esta es Carmen no sé cuál es el apellido pero claro yo tengo la misma dirección siempre he tenido la misma llevo toda mi vida usando esa dirección el el 234 de la calle San Narciso de Aguada calle San Narciso 234 Aguada Puerto Rico 00602 recuerden Jesús Valle Pérez calle San Narciso Aguada Aguada Puerto Rico calle San Narciso 234 234 Aguada Puerto Rico 00602 ahí me llegan todos los cheques juega Villar Margarita Bonet saludos Gloria Villa Coral Cielo Wanda Labrador saludo Wanda también a Héctor al pastor Dennis Colón bendiciones hermano igualmente allá en Macao pastor Dennis Colón Emelinda Ramos Emelinda juega Villar este quiere que salude a su papá a don Flor Ramos y a Carmen Arocho claro que sí están saludados miren cómo está la lluvia que déjame este pausar un momento este Melinda Ramos le envía saludos a Flor Ramos Carmen Arocho sus hermanos son Edwin Rubén Iván Edwin Rubén Iván Gianni y Yoli desde San Sebastián de las Vegas del Pepino Barrio Saltos número 2 claro están saludados con mucho cariño Emelinda para usted y su familia Luis Ernesto Ramos Nieves sus hijos Ashley Sheila y Aaron saludos también para ellos claro Emelinda Ramos le envía el saludo a su esposo Luis Ernesto Ramos Nieves y a sus hijos Ashley Sheila y Aaron también quiero saludar por aquí a Jiménez Berríos saludos Jiménez Berríos Olga Zagardía Jeanette Negrón El Mundo de Chequito juega Villar Milton González y Antonia Benjamín Soto Carmen Torres Amaury Vázquez Mari Adaliz saludos seguimos por aquí Noemí Rivera Puerto Rico Ángel Rodríguez del canal de Ángel Rodríguez Puerto Rico Ángel Rodríguez así se llama el canal que los invito para que lo visiten Ángel también es youtuber y tiene muy buenos contenidos el señor Ángel Rodríguez y a su canal de youtube vamos a seguir bajo la lluvia vamos a seguir bajo la lluvia yo voy para mi casa gente pero ya ustedes saben para hacer el videito un poquito más largo voy a coger la carretera más larga así que todos abrochando a sus cinturones y no se olviden de darle like darle like con el dedito para arriba para arriba para arriba y para arriba para abajo para otro lado comenten darle like suscríbase cada vez que ustedes se suscriben cada vez que ustedes le dan like me está ayudando a la monetización de los videos ok agradecido siempre a todos esos que 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 están suscritos a mi canal verdad aquí me metí por la marginal de rosas aluminio voy a subir por aquí que esta carretera la hicieron nueva y y voy a voy a darle voy a darle el paseíto desde aquí arribita aquí también en otro lugar que hay casas muy bonitas aquí vive o vivía don monce monce creo que es la casa que está allá en la loma hay portón ahí así que no puedo subir don don monce es el compadre de mi hermano mayor eran muy buenos amigos vamos entonces a bajar porque y aquí está el taller verdad de rosas aluminio work que es donde hacen puertas todo todo lo concerniente a a aluminio especialmente aluminio pero ellos hacen otro tipo de trabajo ellos montan los los gaseos esos de galbarún también los hace rosa aquí está el restaurante caribbean 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 seafood este restaurante lleva un siglo aquí está como que como que lo estaban remodelando y como que no lo terminaron da la impresión de eso así que termino estoy haciendo anuncio de cachete no estoy cobrando un penny por eso también quiero saludar a mi amigo allá en en el barrio cruces de aguada sector cuatro esquinas me refiero agrocentro lópez de francisco franc lópez allá en el barrio cruces de aguada así que si usted quiere una silla para su caballo franc lópez lo tiene allá en agrocentro lópez también tiene los fuetes de cuero para darle al chongo si si es un chongo viejo de eso también tenemos las espuelas allí y hay botas también venden maíz para animales también abonos y un montón de artículos más allí los espera franc lópez de agrocentro lópez en el barrio cruces de aguada en el sector allá arriba cuatro esquinas bien 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 cerquitita la guardarraya de cruces de rincón también un poquito antes de entrar a hagué hagué chiquito la entradita esa un poquito antes ahí está agrocentro lópez de frank lópez lo único que siento mi gente que se me se me ensució la guagua después que después que pagué porque me la lavaran porque yo ya no ya no lavo este mis vehículos yo pues ya decidí que 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 era tiempo de que si era otro y pues son otros los que los que me alaban ¿verdad? aquí vamos a pasar por el sartén criollo también se come bueno el sartén criollo también se come bueno ahí cuando Lucy viene a Puerto Rico con Miguel ellos vienen ahí a comer en el sartén criollo miren cómo está el mango aquí tengo que recoger dos o tres porque porque ya ya me hacen falta un mango y todo eso a la hora de uno llegar a la casa y darle como decimos por ahí darle para abajo aquí estamos en la intersección la carretera 416 y para ya cómo está el mango aquí vamos a cortar por aquí para hacer salir allá al salto vamos a salir al salto para hacer el videíto un poquito más largo por aquí están las parcelas la mina este sector es el sector la mina del barrio piedras blanca sector la mina y por aquí a mi derecha aquí a mi derecha es donde está es que están las parcelas llamadas las parcelas la mina aquí a mi derecha frente a esta casa que ven aquí hacia la derecha ahí están las parcelas la mina vive mucho mucha gente buena amistad de buena gente y esto aquí pues muy bonito mucha casa preciosa aquí está a mi izquierda la casa del dueño de la funeraria San Francisco Benjamín Rosario de la funeraria San Francisco saludo a los amigos los hermanos los hermanos Medrano allá en el en el sector la urbanización Montemar de Aguada familia Medrano y aquí estamos esto también pertenece al barrio Pedra Blanca el barrio Pedra Blanca es un barrio grande aquí de Aguada aquí tiene muchos muchos habitantes muchos electores y es un es un barrio medidor de elecciones dependiendo como corren las elecciones los colegios de aquí de Pedra Blanca es como como se va a comportar la elección a favor de que partido varios piedras blancas y ya pues mi gente ya mismo terminamos el video bajo la lluvia verdad ya para acá no está lloviendo tanto así que recuerden con el dedito siempre arriba arriba y arriba porque para abajo es para otro lugar para otro lado por aquí por aquí también se sabe a la famosa pirámide de Aguada que ya he hecho videos de esa de esa pirámide hace hace como tres meses hice un video de ese lugar saludo a mi amigo Melvin Hidalgo de Moca Puerto Rico Melvin saludos aquí vamos a salir también salimos al pueblo de Aguada al casco urbano casco urbano y aquí es donde está verdad aquí hay una no sé qué es lo que están haciendo aquí pero yo veo que tienen como un lugar de hacer actividades cumpleaños y ese tipo de cosas saludos Carlitos Acevedo Melvin Hidalgo Héctor González Héctor Rodríguez saludos Héctor Lilian Pérez Excel Pérez Roberto Ginés Isidro Patiño y María Rivera María Ángel y Gloria Villa saludos para todos saludos a Don Tino Constantino amor saludos voy a cruzar parte del pueblo verdad un pedacito del pueblo para llegar a mi casita como les digo verdad no no puedo no puedo este llegar a mi casa en en el vehículo porque eso se presta para un montón de cosas dije dije que iba a cruzar el pueblo pero a última a última hora decidí no no hacerlo voy a seguir por aquí por el llamado desvío sur el llamado desvío sur de Aguada aquí está el estadio Guillermo Hernández estadio Guillermo Hernández a mi izquierda y aquí la plaza de festivales que lleva años que apenas se celebra nada ahí hace un ocho años atrás 12 años atrás 16 años atrás esa plaza todos los fines de semana había algo todos los fines de semana se hacían fiestas para recaudar no fiestas vamos a decir para recaudar fondos para personas con diferentes condiciones para ayudarlos a ayudarlos en la en la carga a cargar la cruz como se dice porque muchos de ellos eran enfermos enfermos terminales que más bien ese dinero pues se usa para para costear gastos y ya pues vamos a entrar a la playa y como ya esa parte la hemos cogido tantas veces pues ahí termino el video mi gente como siempre quiero los likes con el dedito para arriba para arriba porque para abajo es para otro lugar para otro lado que no se me quede nadie a Edwin Edwin y Guille allá en el Bronx en el sur del Bronx Edwin y Guille quiero saludar a Jason también Jason allá en el Bronx y Celeste Escobar me iba a quedar Celeste Escobar allá en en el mismo centro de de Manhattan por allí cerquita de la de la Pensilvania de Penn Station por allí vive Celeste Escobar eso es de millonario no se si ella es millonaria pero es una mujer bien educada escribe muy bonito doña Celeste Escobar y ya aquí gente pues hemos llegado aquí al balneario que fue donde el último video hice aquí en el balneario pico de piedra de aquí para allá pues ya ustedes se lo conocen de memoria como siempre con el dedito para arriba para arriba arriba para arriba porque para abajo es para otro lugar para otro lado no se equivoquen y con esto me despido espero les haya gustado verdad este video que lo hice como hago la mayor parte de los videos improvisados eso salen 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 en la marcha vengo del mall de aguadilla y había lavado la guaguita la había puesto bien linda las gomas con amorol amorol y me cayó esto del cielo por eso es que hay una canción que dice agua que cae del cielo llora mi desconsuelo aquí hay una vista bonita que con esto voy a terminar vamos a ver si la podemos coger allá en el fondo vamos a ver si la podemos ver con la cámara así que con esto me despido gente nos despedimos por la tarde de hoy yo estoy mirando aquí que yo creo que no tengo espacio pero pues esta loma la loma muy bonita aquí hay unas casas hermosas y ahí con esto nos despedimos entonces gente como siempre se me cuidan tengo un escrito que he dicho que lo voy a leer pero todavía no le he podido coger el ritmo de esa de ese escrito de de don de mi amigo este Constantino no love en verdad que todas esas piedras que ven ahí son obras mías de arte que hice hace varios años y a mucha gente les gustó a otras no porque alegaban que que las piedras no se pintan que bueno un montón de cosas y entonces pues dejé de pintarla como en todos lados pues a unos les gusta a otros no por diferentes razones verdad yo entonces estoy ya bien cerquita de mi casa por lo cual terminamos entonces el videíto por la tarde de hoy espero que se lo disfruten y los que les gusta dormir con la lluvia pues aquí la tienen aquí tenemos el 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 negocio a mi derecha tip top tip top ice cream shop que cuando llueve cuando llueve así pues se daña los negocios pero si escapa temprano pues la gente sale a a dar una vuelta con la familia y entonces pues los negocios pican algo verdad pican algo ya pues de aquí en adelante ya esto lo hemos cogido muchas veces así que se me cuida gente como siempre con el dedito arriba arriba muchachos arriba 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 para abajo para otro lado que guaguita música maestro estos motoristas están más más uniformados que que la fuerza de genre así que sí